Bueno, desde hace más de 20 años en todo Colombia hemos querido impulsar el tema del emprendimiento y estábamos intentando que el emprendimiento desde hace 20 años llegara a los jóvenes para promover más empleo y generáramos oportunidades y fue la tecnología la que encontramos como una gran posibilidad para que los jóvenes se conectaran con las oportunidades. Y es ahí cuando desde Cali comenzamos con Parques Soft y fuimos extendiéndonos. Hoy por hoy estamos en 14 ciudades en todo el país y aquí en Paso llevamos 13 años, 13 años contribuyendo para el desarrollo de nuestro territorio, generando mucho empleo, generando muchísimos proyectos de implementación de tecnología y con un solo objetivo y es mejorar la calidad de vida de los colombianos a partir de la implementación y el uso de la tecnología. Reco, acaban de terminar la ideatona y son los niños los que básicamente son los que comienzan a trabajar en innovación y creatividad. Sí, nosotros tenemos claro que tenemos que trabajar en nuestras inferiores, en las primeras infancias. Como se dice en el fútbol. Y precisamente queremos trabajar desde el principio, desde los niños, luego con los más grandecitos, con los adolescentes, con las universidades e incluso también con los adultos mayores. Hemos tenido unas experiencias muy bonitas en los ancianatos, trabajando con los adultos mayores, haciendo ideatones para que ellos nos ayuden a comprender cuáles pueden ser las soluciones que les sirvan para sentirse más cómodos en su vida. ¡Qué bueno! Es un proyecto bien interesante, además que está en sintonía con lo que está pasando hoy en este tipo de proyectos de entretenimiento en el mundo. Es decir, que la pasen bien, pero que al mismo tiempo se vaya aprendiendo algo. Claro, claro. Y es que esa es una de las cosas que nosotros queremos destacar. O sea, Parque Sofa arrancó hace 20 años, 13 años acá en Pasto. Y obviamente hoy, en Colombia, tenemos un ministerio que le está apostando a eso que nosotros, de alguna manera, ya llevamos muchos años realizando. Tenemos una gobernación comprometida con el tema del uso intensivo de la tecnología, de la innovación. Por eso nosotros ya lo venimos desarrollando desde hace 13 años. Es un buen indicador. Parece ser que hay personas que se anticipan en el tiempo, los emprendedores y toda esta gente que se mueve en este movimiento del emprendimiento. Y es la paz. Solo es posible si hay empleo. Solo es posible la innovación, si la innovación está orientada hacia generar oportunidades económicas para la gente. Nosotros no nos pensamos un territorio que hablemos de paz si no tienen las personas las condiciones mínimas para salir adelante. Entonces, queremos aportarle a la paz con emprendimientos y empleabilidad que le otorgue algunas oportunidades económicas a la población, en este caso nariñense. Muchísimas gracias por acogernos aquí. Nos han consentido mucho. Muchas gracias. Y además por permitir que toda la gente pueda estar aquí, porque han venido, han estado desde muy temprano en la mañana, gente que madrugó, entran, salen, vienen con regalitos, con detalles. Gracias por permitirnos eso aquí. Muchas gracias. De verdad que sí. Elber Moran, que es el gerente de Parque Sofa Pasto. Gracias. 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 Gracias.